Good morning, students. Today you have an English class by Carla Ponce. The topic of today is change at work. Los cambios en el trabajo, cómo se han ido dando, ya que este confinamiento ha hecho que muchas personas, pues, se reinventen en su trabajo, cambien de trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. The purpose of the lesson. Leer un artículo en inglés que describa cómo han cambiado los trabajos de dos personas durante esta pandemia. Identifica las frases y el vocabulario que permitan describir cómo han cambiado estas actividades relacionadas al trabajo durante la pandemia. Y, finalmente, van a escribir un artículo que describa cómo ha cambiado el trabajo de dos personas. Number one. What does a delivery person do? What does a street vendor do? Write two activities. Qué hace la persona que hace el delivery y qué hace la persona que trabaja en la calle, no el vendedor ambulante. Vas a completar dos actividades para cada uno de ellos. Por ejemplo, delivery person, rice, a bike, maneja una bicicleta. Deliveres food, entrega, alimentos, ¿no? Street vendor, sell foods, vende alimentos, work, add, on food stamp. Y también, pues, trabaja en su stamp de comida. Number two. Read the article quickly. What is the best for title for that article? ¿Ok? Entonces, acá, nosotros te presentamos algunos posibles títulos, pero tú vas a escoger el mejor. Number, o le diré, jobs in the lockdown. Trabajos en el confinamiento. B, two jobs, two stories. Dos trabajos, dos historias. Dos, or very important jobs. ¿Ok? Tú marcarás la respuesta que creas conveniente. Number three. Listen to and read the article about Rosalinda and Félix. Vamos a escuchar y leer el artículo de Rosalinda y Félix. Rosalinda and Félix are two hard-working people. Their jobs are quit different now because of that COVID-19 pandemic. Rosalinda y Félix son dos personas muy trabajadoras. Sus trabajos son bastante diferentes ahora a causa de la pandemia del COVID-19. Mother and son, mamá e hijo. Her son, Martin, helps Rosalinda. Su hijo, Martin, ayuda a Rosalinda. Martin goes shopping for food at the local market every morning. Martin hace las compras, ¿no?, de los alimentos en el mercado local todas las mañanas. He's worried about his mom because she's over 16 years old. Él está preocupado por su mamá ya que tiene casi 60 años. Usually, customers get the food to go. Generalmente, los clientes llevan la comida. Sometimes, Martin delivers the food too. Y algunas veces, Martin también hace delivery. But he walks, pero él camina. At the end of the day, Martin washes the dishes. Al final del día, Martin lava los platos. Rosalinda is famous. Rosalinda es famosa. Rosalinda gets up 5 a.m. every day. Rosalinda se levanta a las 5 de la mañana todos los días. She washes all the food and utensils very well. She washes. Ella lava todos los alimentos y utensilios, ¿no? Muy bien. Then she mixes the ingredients for the anticuchos. Luego ella, pues, mezcla los ingredientes para los anticuchos. She washes the potatoes, corn and sweet potatoes. Ella hierba las papas, los camotes, ¿no? Y el choclo. Finalmente, she makes the rocoto sauce. Luego prepara, pues, una salsa de rocoto. Rosalinda is famous in Lima. Rosalinda es famosa en Lima. People from different towns go Rosalinda's house and buy her delicious anticuchos. Personas, pues, de diferentes lugares van a la casa de Rosalinda y compran sus deliciosos anticuchos. She finished every day at 10 p.m. Ella acaba su labor a las 10 de la noche. Rosalinda says, change is the only way to survive. Rosalinda dice, el cambio es la única forma o manera de sobrevivir. Yes, ahora nos vamos con Félix, a new job. The world is changing and my job is changing too. Do you remember Félix during the lockdown? He's just changed a lot. ¿Se acuerdan de Félix, no? Durante este confinamiento, pues, su trabajo ha cambiado. So, he still works in the restaurant, but now he delivers food to people on his bike. Él, pues, permanecía trabajando en el restaurant, pero ahora él hace delivery en su bicicleta. A job and hobby. Un trabajo y a la vez un hobby. Félix gets up at 6 p.m. every day when Félix delivers the food he washes his hand, wears a mask, desinfectes his bike, and delivers the food all over the city. Félix se levanta a las 6 p.m. todos los días. Cuando Félix hace el delivery de estos alimentos, él se lava las manos, usa una mascarilla, desinfecta su bicicleta, y va a entregar, pues, los alimentos a cualquier parte de la ciudad. Félix loves riding his bike, but he hates the traffic in Lima. Félix, pues, adora manejar bicicleta, pero detesta el tráfico en Lima. Now, he likes riding his bike in his free time, too. Ahora también, él, a él le gusta, dice, manejar su bicicleta en su tiempo libre. He fixes his bike every time it has a problem. Él también repara su bicicleta cada vez que tenga algún problema. Su frase de Félix es, the world is changing, and my job is changing, too. El mundo está cambiando y mi trabajo también cambió. Number four. Write action under the picture and order the events under Rosalinda or Félix's name. Ok, entonces, ustedes van a ir completando las actividades que hicieron, ¿no? De acuerdo a la imagen, y luego van a ir colocando un number. Yes, ahí están las actividades que hicieron. Félix, Martin, Rosalinda. Ok, ahí están los numbers también. Ya lo hemos resuelto de acuerdo a la imagen. Number five. Complete the jobs using A, E, I, O, U. Match action with the jobs and complete the center for the example. Yes. Entonces, ustedes van a ir completando con las letras de las vocales cada uno de estos oficios. Y una vez que tú completas los oficios, vas a ir completando también las oraciones. Por ejemplo, tenemos firefighter, fisherman, el pescador, farmer, el granjero, agricultor, online entrepreneur. Yes, una persona que trabaja online. Es una persona emprendedora. Mechanic and secretary. Yes. Por ejemplo, también te damos de A and F, ¿no? Las actividades que puedan hacer y lo puede relacionar con los números en romanos del uno al seis. Por ejemplo, Elena is a firefighter. She works in a fire. She fights fires and helps people in emergency. Elena es una bombera. Ella trabaja en una estación de bomberos. Ella, pues, pelea con los fuegos, apaga fuegos y ayuda a las personas en emergencia. Entonces, vemos que hemos tachado ya la C con el número uno en romanos. Y así tú sucesivamente vas a ir completando las oraciones. Yes. Con la ocupación y las actividades que realizan. Al costado, no te olvides de colocar las letras con los números en romanos de acuerdo a lo que tú has relacionado. Do it yourself. Ahora es tu turno. Te voy a dar algunos ejemplos que vas a tener en cuenta para que desarrolles el producto final. Change of Work. Cambios en el trabajo. El periódico más popular de tu región desea publicar un artículo impreso o digital sobre los cambios en el trabajo que las personas están experimentando desde los ojos de los y las adolescentes o jóvenes como tú en el contexto de la pandemia de COVID-19. Vas a escribir un artículo en inglés, pero primero te voy a presentar estos ejemplos para que tú escojas la opción que desees. Acá te presento dos personajes, Mónica y Aurelio, con sus datos y qué es lo que hacen, qué actividades realizan. En base a eso, tú puedes hacer un texto. En este paso vas a seleccionar tres cualidades para cada trabajo. En el paso cuatro vas a completar con una frase para Mónica y otra frase para Aurelio, como lo hemos hecho en los textos anteriores. Luego vas a decir Mónica 6, Mónica dice y escribirás la frase. Aurelio 6 y también escribes la frase. Este es 5. Write your article out, title and subtitle. Con todo esto que te he dado, tú ya puedes escribir tu artículo agregando pues el título que te agrade y un subtítulo. En esta opción B, tú vas a escribir sobre dos personas que quieras. Paso uno, puedes escoger dos personas de tu caso, de tu comunidad, que tengan trabajos diferentes, que hayan variado de repente en este COVID-19. Paso dos, vas a hablar sobre ellos, qué actividades realizan, cuáles son sus cualidades, ¿no? Y paso tres, vas a dibujar, vas a presentar algunas imágenes sobre sus trabajos, ¿ya? Y vas a tomar ejemplo de Rosalinda y Félix, el texto que se hizo, siempre teniendo una frase para cada uno de ellos. Goodbye, students, see you in this class. Take care, stay at home. Quédense en casa y tengan mucho cuidado. Un saludo. Adiós. Gracias.